Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a este episodio de Yo Soy Emsi. Es el podcast que estamos haciendo para el proyecto de escritores mexicanos independientes, escritores MXI. Estamos dándole la bienvenida a Héctor Camarillo o Heche. Ahorita nos va a decir él por qué Heche. Y estamos dándole esta oportunidad de aparecer también en nuestro podcast, además de las entrevistas o la entrevista que ya ha tenido, porque pues una de las razones principales es que Héctor ha decidido ser Emsi. Ha decidido estar dentro de esta comunidad y pues también platicar un poco con él cómo se siente, pues conociéndonos un poco a nosotros, qué cosas ha visto lo que estamos haciendo, de qué manera él ve que le podemos apoyar y de qué manera está buscando él seguir promoviendo su carrera como escritor. Entonces, pues, vamos comenzando. Vamos a darle la palabra a Héctor. Hola, Héctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, mi querido Manuel? Mucho gusto a ti. Mira, recibiendo su llamada con mucho placer y mucho gusto escucharte. Pues el gusto también está de este lado, pues ya hemos estado trabajando contigo ya algunos meses, pues ya hemos hablado incluso por teléfono, recuerdo que estuvimos platicando por ahí, pues también fue una llamada y pues que estuvimos ahí utilizando algunas cosillas, como dices, ¿cómo va tu álbum? Pues esto son cosas secretas, pero pues ahorita vamos a hablar un poco de lo tuyo, qué es, ¿quién es Héctor Camarillo? ¿Qué planes tiene dentro de la literatura? ¿Qué proyección tuvo cuando dijo voy a publicar mi libro? ¿Cómo se te ocurrió tu título? ¿Qué nos puedes decir un poco de esto? ¿Por qué? Vamos comenzando, ¿por qué Keish o cómo se pronuncia Keish? Sí, Keish o Keish, es lo mismo. Fíjate que el serrónimo, el apodo le he empezado a usar ya hace algunos años y básicamente pues es, es la inicial de mi nombre, la H, solo que pues a modo de, del alfabeto pues en inglés, ¿no? ¿Cómo se pronuncia? Keish. Y ha tenido buena, buena situación entre mis amigos y la gente que me conoce, pues así me ubica, así me ubica como H o H, la, otros con más confianza me dice un H, ¿no? Y el H. El H, sí, 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 sí. Incluso utilicé también la H como, como el nombre para, para un personaje de mi libro, entonces como que ha tenido un fuerte poder, esa letra en especial, con mi historia, con mi historia de vida y con la que en la red, en mi libro, ¿no? En dos extraños. Ok, muy bien. Pues entonces entiendo, pues decidiste H, H para tu nombre artístico, en este caso como escritor. Cuéntanos un poco, en este caso, ¿cuántos libros tienes para los que no te conocen? ¿Qué planes tienes dentro de la literatura también, por ejemplo? ¿Practicas algún otro arte también? Mira, hasta la fecha cuento nada más con un, con un primer libro, una primera novela. Sí. Que salió en noviembre del año pasado, en 2023. Y al mismo tiempo ya estoy comenzando con una, con una segunda historia, ¿no? Afortunadamente encontré en la escritura, pues una pasión que, que realmente me ha gustado y me ha llevado por nuevos caminos. Y es algo que, pues disfruto bastante, disfruto bastante, porque a la vez también me gusta mucho investigar y leer, leer muchos, ¿no? Entonces, es todo un camino, es todo un proceso. Y también al mismo tiempo, gracias a M.C., a los escritores mexicanos independientes, he encontrado mucho apoyo. Mucho apoyo, mucho consejo. Y me han estirado la mano, como no tienes idea, todos sus integrantes y la comunidad que han creado. Y, pues, yo estoy muy agradecido con, con la, con la editorial, con el proyecto, creo en el proyecto. Y, y, y me van a seguir ayudando, yo voy a seguir ayudando, pues adelante, ¿no? A donde me lleno. ¿Consideras que ya has hecho amigos dentro de escritores mexicanos independientes? Sí, 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 ya tengo ahí varias amistades que, a pesar de la distancia, porque, como sabes, la comunidad es grande, mucha gente es, eh, eh, rarita en otros estados, ¿no? Entonces, sí, lo puedo decir que ya he hecho amigos y conocidos, ¿no? Porque también es válido. Sí, claro, que ya es parte de esta red que se está realizando, tal cual como mencionas. Y, pues, qué bien, me da gusto que tal cual ya estás entrando dentro de la comunidad, porque, pues, dentro de esto la idea es tal cual uno como escritor, pues, claro, quiere vender su libro y que lo lean. Y también, pues, ya dentro de esto es conocer otros escritores, saber qué opinan, saber qué escriben. Y no solo querer venderles el libro, ¿verdad? Es como tal cual hacer un lazo de apoyo, de confianza también, quizá con algunas otras personas puedes platicar de algún proyecto futuro, por ejemplo, y empezar a recibir consejos, ¿verdad? Sí, claro, y eso que mencionas también es, es muy cierto, ¿no? No solo para vender mi libro o compartirles mi material, sino también leer lo que ellos han trabajado y aprenderles, ¿no? Porque también, digo, yo tengo una corta trayectoria, como te digo, entonces escribí hace dos años, publiqué mi primera novela, pero también estoy como muy, muy verde, por así decirlo, en estos temas de, pues, de la literatura, ¿no? Que tú sabes, es un mundo muy extenso, ¿no? Entonces, hay muchos conocidos y amigos que también se dedican a la poesía, a la narrativa, ¿no? Entonces, también es bueno aprender sobre sus trabajos y otros mundos que son ajenos a los que conozco, a los que conocemos. Así es. Sí, totalmente, pues, hay bastantes cosas desconocidas, pues, el tema del libro, pues, es también bastante extenso, la historia del libro, de cómo inició las razones, cómo se ha ido transformando al punto en estos momentos, estamos con el libro digital, digamos, ya en el futuro, pues, a ver qué nos deparan, ¿no? Pues, libros en realidad virtual, por ejemplo, pues, ya son cosas que van a ir pasando. Y, pues, por ejemplo, dentro de tu obra de Dos Extraños, vamos yendo a un punto muy específico. ¿Qué es lo que más te gusta de esta obra? Yo creo que lo que más me ha gustado de esta obra, principalmente, y voy a sonar un poco de la idea, pues, pues, mira, ¿no? Y, pues, si yo no estoy orgulloso de mi obra, yo creo que nadie más lo está. Exactamente. Y, pues, empezando por eso, te puedo decir que la obra es mía, yo la cociné, yo la preparé y me encantó trabajarla de principio a fin. Y, aparte, pues, yo creo que compartir los pensamientos de vida y experiencias de vida, ¿no? Tal vez que la gente conozca mi forma de conocer, de entenderse de estos conceptos que la vida me ha dado, es algo que, pues, a mí me sigue motivando y es algo que me enfoque muchísimo al escribir, al narrar y al crear, ¿no? Porque más allá de contar una simple historia, pues, tú tienes que crear, pues, escenarios, personajes, entonces, realmente me quedo con un buen favor de boca en todo este proceso para crear y formalizar un libro. ¿Y por qué Dos Extraños? ¿Por qué decidiste poner ese título? Dice que Dos Extraños está inspirado en una canción, una canción del maestro Fernando Rivera Calderón, en su banda Monocordia, y justamente se titula así, Dos Extraños. Durante la historia se presentan dos seres extraños, que ayudan o tal vez perjudican al protagonista. Entonces, no encontré otro mejor título para nombrar a mi libro. Creo que va perfecto y entre más corto, absolutamente es más atrayente. Bueno, pues, también es un buen punto, porque sí hay libros que tienen un título muy extenso, ya a la mitad de la lectura del título ya dicen, mejor voy a comprar otro. Bueno, pues, ya ves que siguen juzgando el libro por la portada, pues, aquí el libro, dos extraños, dos rostros, pues, bastante simétricos en la portada, pues, también esto, pues, tiene atracción, ¿verdad? Para las personas que no te conocen, pues, digan, ah, ok, órale, ¿de qué se trata? ¿Quiénes son estos personajes? ¿Quién es Héctor? ¿De qué trata el libro, por ejemplo? ¿Qué género le darías tú al libro dentro, pues, de las posibilidades? ¿O qué géneros en caso de que sea una mezcla? Fíjate que yo soy muy fanático del terror, de las historias de suspenso, y la idea principal era formar una historia de terror, pero poco a poco se fue tirando y dando vuelcos ahí, y terminó siendo una mezcolanza, yo creo que al final terminó siendo un drama, un drama total, yo creo que ese es el principal género en el que podría, pues, no encasillar, pero sí, ¿entiendes? Sí, es lo que rodea a toda la historia, entonces, un drama. Un drama, sí, acompañado también de suspenso, un poco de novela policial, terror, porque hay poquito terror, pues, sí, te digo, es una mezcolanza de varios, varios géneros, Sí, la verdad es que, te digo, estoy satisfecho con el rebeque que salió. ¿La época de este libro es época contemporánea o estás en otro tiempo? Es época contemporánea, he hecho un bienvenido en la Ciudad de México del año 2022 y 2023, ok, son tiempos, tiempos modernos. Oh, muy bien, pues ok, está muy bien. ¿Cuántos personajes hay en tu obra, por ejemplo? Está el protagonista, el antagonista, hay en total cinco personajes que son los que van marcando la, el hilo de la historia. ¿Tuviste algunas influencias para estos personajes, digamos, algún amigo tuyo, un familiar, o algún personaje de televisión, no sé, alguna serie, o salieron totalmente de tu cabeza, así como decir, pues voy a ser este personaje para que sea de esta manera, por ejemplo, que hable así? Fíjate que podría picar de creativo, pero la verdad es que no, a veces no me altengo tanto de creatividad como para inventar ciertos personajes, pero en este caso me dejé llevar por personas muy cercanas a mí, como mi esposa, mi mejor amigo, entonces, cada personaje tiene un rasgo característico de cada uno de ellos, que quise también plasmar, y obviamente con el debido respeto y su permiso, voy como también logre capturar sus esencias en cada página. ¿Y ellos saben que los utilizaste de personajes o tienen que leer la obra para darse cuenta? Algunos sí saben, otros no, porque algunos sí tienen una historia ahí medio trágica, entonces prefiero que no se enteren. Sí, mejor, ya que la lean, sí, es que no la han leído. Exactamente, es que la leen, anima, de la, no, de una, es, Muy bien, y por ejemplo, ya platicando un poco más dentro de esta obra, dices, pues es un drama en Ciudad de México, tienes pues cinco personajes, seguramente hay personajes secundarios o personajes que de una sola ocasión, digamos, en este caso, ¿estás buscando dentro de este drama una enseñanza, o va más solo como a una situación que deja a la gente con intriga, o como qué crees tú que sea dentro de toda la obra, pues, lo que buscas o lo que esperarías que entienda, pues, ya un lector? Es una pregunta muy interesante, y fíjate que sí, una vez que yo terminé de escribirla, bueno, más bien durante el proceso, también que yo me iba planteando ciertas incógnitas que, que a mis 33 años, pues, me han ido surgiendo, ¿no? Entonces, también intenté plasmarlas para, pues, causar en el lector una enseñanza, o tal vez una, una pregunta que le provoque algo, ¿no? Que le mueva una cosa dentro de su mente, de su corazón, para, para, para generar, que tal vez un cambio, quieras o no, es, es válido, y, y, entender los pensamientos de alguien más para, pues, hacer una introspección y analizar, a veces, también, cómo es tu vida, ¿no? Sí, ya, bien. Es como un tipo de, pues, no enseñanza, porque tampoco soy bien para andar enseñando, pero, más bien, te digo, una pregunta que, que surja, y, que tú mismo, en base a experiencias de vida, y a lo que te ha, a cómo te ha tratado, pues, intentas responderla, o, en su defecto, pues, que lo plachuques con alguien, y sea, para que siempre encuentre un motivo para divertir. Sí, tal cual, ¿verdad? Es un punto ya, un punto de entrada, digamos, para, pues, ponerse a platicar, tal cual, del, de la obra, digamos, o de los puntos que se toman ahí. ¿Cuántos capítulos están en este libro? Son 15 capítulos. 15 capítulos, ok, muy bien. ¿Los tenías planeados así como, estructura de 15 capítulos, o se fueron dando poco a poco? Fíjate, inicialmente, al final, tengo que, diré algo, no, no sé. Ok. Y ya, pues, yendo un poco más a la parte del futuro, ¿ya estás programando tu siguiente obra? Sí, fíjate que ahorita ya estoy trabajando en mi siguiente novela. Igual, como te decía, me gusta mucho la novela policiaca, pero, me gusta mucho el tema de la muerte, ¿no? Entonces, me gusta mucho también la parte de los asesinos reales, los asesinatos. Entonces, estoy trabajando en ello. Igual, estoy investigando sobre muchos términos, y cosas de ese estilo, para poder crear algo, pues, que convenza a un lector, y no lo deje con un mal sabor de boca, ¿no? Porque a veces también nos dejamos llevar por la emoción, y a veces terminas haciendo una ciencia ficción cuando estás tirándole a otro género. Entonces, quiero hacer las cosas bien, y te digo, ahí voy, ahí voy poco a poco. Muy bien, pues, en este caso también, entonces, pues, al parecer, tienes la fuente de inspiración, ya tienes un género que dices que te está gustando bastante, estás también, por ejemplo, estudiando, pues, algunas otras obras, tienes influencias, por ejemplo, de algunos escritores, pues, ya grandes, digamos, de, pues, de antaño, por decir, o, ¿quién dirías tú que son tus principales influencias, en este caso, para el género? Sí, yo creo que el principal es Stephen King, ¿no? El maestro del terror. Sí. He leído muchas, muchas novelas de, de, de él, y la verdad es que, tiene una manera de narrar sus historias, y, y, de generar, es mucha intriga, ¿no? Mucho suspenso, que hace que no te despedes de, de sus lecturas. eso sí es algo que tienes que estudiarle, y, y hasta aprenderlo, ¿no? Lo lees y lo estudias. Lo leo, lo estudio, y es más, yo creo que cuando empecé a escribir mi primera novela, agarraba un libro de él, copiaba el primer capítulo así tal cual, y después, ya yo lo escribía con mis propias palabras. Entonces, fíjate que ese ejercicio me resultó muy bueno, para que, de empezar también a encontrar, pues, mi voz, ¿no? Sí, mi manera para, pues, para escribir y narrar una historia. Entonces, sí, ahorita también estoy buscando cursos, porque te digo de, en cuanto a escritura, realmente lo que sé es, es una embarradita, de nada. Entonces, también, no se trata nada más de escribir por escribir, sino también tienes que, aprender, y trabajar en ello, para, para dar mejores resultados, ¿no? No solo para el lector, sino también para ti como escritor, y sepas que, es un mundo bastante complejo. Sí, tal cual, porque, pues, hay muchos escritores, ¿verdad?, que quizá no estudiaron letras, digamos, literatura y demás, y a la vez, el no haber hecho eso, también les da, pues, como un material, extra dentro de las posibilidades de, al momento de escribir, tener otro conocimiento, otra percepción de la realidad. Sí, así es, pues, digo, otra poco, y vamos, trabajando, trabajando en todo, y, obviamente, pues, a futuro, seguir trabajando con, con Angie, que ellos fueron también los que me ayudaron, pues, con todo este proceso que he vivido, de la maquetación, de la impresión, entonces, realmente, yo estoy muy satisfecho con todo el trabajo que ellos hicieron, para poder hacer este sueño realidad, porque, escribir un libro, y yo ponerlo impreso sobre la palma de tu mano, es un sueño que se materializa, y, y ellos se estudian ayudándome, cuando no tienes idea, siempre al pendiente, siempre, aclarando dudas, aconsejando, entonces, yo, te digo, contigo en la editorial, contigo en el proyecto, y, porque, va a seguir llegando lejos. Pues, muchas gracias por, las palabras, y también por confiar en nosotros, porque, pues, realmente, fuiste, del año pasado, fuiste el último autor que estuvimos también publicando, y con el que estuvimos ahí trabajando, y, pues, está, si es algo agradable, pues, que estén llegando nuevos talentos, para poder, apoyarlos a difundir sus libros, como mencionas, pues, una cosa, es tener tu libro, digamos, en, en la computadora, en, en Word, por decir algo, y la otra es, conocer todo el proceso, que se realiza, para poder tener tu libro en tus manos, porque, pues, si son, son varias fases, ¿no?, pues, ya te tocaron las contas de corrección de estilo, de diseño, de la portada, y todo este show, entonces, definitivamente, ya estás, dando un paso, ¿verdad?, ya, ya podemos decir que ya no eres, un emergente, porque si sacas otro libro, ya vas a saber, cómo es el proceso editorial, incluso, tú te puedes anticipar, al momento de, tener un poquito más, por ejemplo, al momento de escribir, ¿verdad?, de verificar, como decíamos, lo de las comas, y los puntos, párrafos, y todo este show. Sí, exacto, y, pues, además, o sea, a mí me gustaría, si tú me lo permites, aquí en este espacio, pues, invitar a la gente, ¿no?, o sea, porque hay mucha gente que sí, como te digo, yo he conocido a través de, pues, de las redes sociales, que también, tú sabes que se ha vuelto, pues, un monstruo, en donde puedes encontrar, todo tipo de personas, y me sorprende la cantidad de, de gente que tiene escritos, ¿no?, que tiene, como dices, en su computadora, en su Word, pero por X o por Y razón, pues, no se animan, ¿no?, entonces, invitarlos a que, que tienes una historia, y confías en ella, y adelante, o sea, busca, apoya, busca el consejo de, de la gente, y yo, por mí, encantado de recomendar, totalmente, a los escritores mexicanos, y nos preguntan, ¿no?, a ENS, ¿no?, te lo juro, te llevan de la mano, te explican los procesos, pero la verdad es que, todo fue muy profesional, ¿no?, entonces, yo, encantado de seguir trabajando con ustedes, y, hasta donde lleguemos. Pues, así es, pues, muchas gracias nuevamente, por confiar con nosotros, conférenos tu trabajo. Igual como mencionas, pues, invitamos a los autores, escritores emergentes, escritores, talentos nuevos, que, se acerquen, con nosotros, a conocer de lo que estamos realizando, tal cual, como con Héctor Camarillo, o el H, vamos a decir esta vez, pues, ya, ya se nota en lo que hablas, ya se nota un poco de experiencia, que quizás, hace seis meses no tenías, entonces, esta experiencia, ya no se te va a ir, esto ya queda para siempre, y te va dando un paso para cada vez, estás más cercano a ser un escritor profesional, que, quizá, de inicio no vivas de tus libros, pero también es, es estar aterrizado, ¿verdad? Te ir viendo, dando estos pasos, pues, tienes tu propia vida, sigues avanzando, y poco a poco, ir conociendo más autores, acercarte a ferias de libro, acercarte a presentaciones de libro, y demás, porque, pues, así también tú puedes tener estos espacios para presentar tu libro, tu obra, o un poco de lo que escribes, y, y demás, entonces, pues, muchas gracias Héctor, por, por este tiempo, por estar aquí con nosotros, pues, algo que gustes agregar para terminar, algo, si quieres, por ejemplo, dar un, algo de tu próxima obra, o, comentar nuevamente, una razón por la que la gente debería adquirir este libro, de dos extraños, algo que tú consideres importante. Mira, yo los invito a conseguir mi libro, principalmente, porque necesito dinero, ¿no? necesito recuperar mi inversión, lo que es, más allá, más allá, de, de eso, este, pues, hay que también recuperar mucho, esa, se me fue la palabra, que México no es un país tan lector como se piensa, ¿no? invitarlos a que realmente consuman libros, apoyo en el talento mexicano, y, y, nada más, ¿no? recuerden, recuerden que ahorita, mi libro va a estar en la biblioteca digital, de, de, en la biblioteca digital, también, afortunadamente, cuentan con una plataforma, una aplicación, que pueden descargar en Android, y en MyWeb, entonces, ahí también, no solo van a encontrar el mío, sino también el de varios, pues, autores con los que también compartido, y, y donde hay mucho talento. Así es, tal cual, los invitamos a descargar la aplicación de MC, ahí pueden conocer más de Héctor también, también en nuestras redes sociales de escritores mexicanos independientes, escritores MXC en Instagram, pueden buscarnos en YouTube también para ver la entrevista, entrevista de Héctor, ya en una entrevista más amplia, donde estuvo platicando también sobre su, obra, y pues también en la página web pueden encontrar su libro de dos extraños, ahí lo van a poder, pueden leerlo ahí sin problema, también, también está el formato físico, en caso de que alguien guste, o prefiera leerlo, pues, así en sus manos, ¿no? También, y pues, tal cual como menciona Héctor, pues, esta obra de dos extraños, pues, es un drama con tintes, vamos a decir, policíacos, enfocado en la época contemporánea, esto también ya queda en la historia, en el futuro, pues, van a decir, a ver, quiero ver cómo era el mundo del 2022, ah, pues, aquí está una obra con esos tintes para alguien que en el futuro quiera saber cómo era la Ciudad de México, por ejemplo, de cómo eran cinco personajes muy cercanos a Héctor en esa época, también, pues, que ellos mismos se den cuenta que ya cambiaron incluso. Exactamente. Pues está bien, Héctor, pues, pues, muchas gracias por tu tiempo, pues, entonces, pues, seguimos en contacto, nos vamos a seguir viendo, estoy seguro, pues, seguimos con entrevistas, y, pues, nos vemos en el próximo episodio de Yo Soy Emshi, y tal como Héctor, pues, ustedes también pueden ser Emshi, yo soy Emshi, Héctor es Emshi, nosotros somos Emshi, seguimos avanzando con todo esto, y, pues, muchas gracias por su atención. Mírate mucho, Manuel, tomando un fuerte abrazo, y aquí seguimos pendientes, con lo que se asusten. Gracias.